1, 2, 3 Señoras y señores, 57 minutos de las 8 de la mañana y llegó el momento, sí, de ir a Rapidox porque si no sabés si tenés gripe, COVID, influenza realiza la prueba de panel respiratorio en Rapidox a tan solo 250 mil guaraníes y con resultados en el día consulta disponibilidad a nuestro WhatsApp 021-729-3030 o llamando al asterisco DOC 362 Rapidox, justo lo que tu salud necesita y llegó la conectividad de Tigo sí, estar cerca de tus clientes y ofrecerles la mejor conexión en tu negocio es lo que impulsa tu crecimiento por eso elegí la conectividad de Tigo Business con la mejor cobertura para tu empresa que te conviene mucho más atención especializada todos los días del año el respaldo del mejor equipo Tigo Business conexiones e impulsan bueno, vamos con este héroe sin capa este es un héroe que grande el verdadero héroe una buena por suerte no ficción, esto es realidad vamos al informe y venimos con esto Froylan Benegas ¿recuerdan este nombre? sí, este humilde guardia de seguridad arriesgó su día para salvar a un niño en medio de una tormenta en marzo de este año gracias a aquel acto de valentía Froylan Benegas hoy goza de una vida totalmente cambiada pues además de recibir una moto cero kilómetros celulares, electrodomésticos y hasta un nuevo trabajo el día de ayer inauguró una casa totalmente amoblada y lista para ocupar el generoso regalo fue dado por el senador Sergio Godoy y toda su familia como dicen estar adeudados de por vida con Froylan por salvar a su pequeño hijo definitivamente este es el superhéroe que todos estábamos esperando gracias Froylan bueno esta es la muestra de que hay gente realmente de bien gente con corazón que más allá es la locura porque pudo haber terminado más esta historia que finalmente terminó bien Froylan Benegas allá por marzo tuvimos acá una lluvia intensa recuerdan este nombre en donde realmente Molas López se convirtió en una suerte de catarata al Iguazú total una locura siempre un rápido hay un niño hay un niño casi pierde la vida mi amor y no sucedió eso gracias a que apareció Froylan Benegas hoy reconocido por toda la sociedad en general por toda la sociedad en general un tipo realmente con todas las letras un buen tipo está ahí nuestra compañera Angélica Jiménez justamente con Froylan Benegas ¿cómo está Angélica? ¿qué tal Croco? a todo el equipo efectivamente un honor estar al lado de este hombre que de manera desinteresada sin saber cómo la vida le iba a retribuir cómo le estaba tratando la vida arriesgó su propia vida para salvar a un niño ni siquiera sabía quién era su nombre su apellido nada estamos con Froylan Benegas él está en horario laboral compañeros así es que en cualquier momento Gina su jefe le va a estirar nosotros acá estamos de cara dura entonces Froylan un ratito nomás te queremos interrumpir en tu jornada laboral bueno ¿cómo te sentís después de eso? ¿cómo la vida te retribuyó de no tener ni mil para el combustible de tu moto? hoy día tenés casa tenés auto y tenés bendiciones que vos mismo me decías exactamente hoy en día Angé probablemente la la vida o cambia en un segundo en un segundo un día gente bella 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 hasta ahora amándome por lo menos porque un día gente ni mil o no ni a volver a irse a ser hogar bella inclusive ni a irse a irse a irse a irse a irse a irse por lo menos porque cada uno se llevó a poner zapatos allá. A los pedidos. Inclusive, después de ir a visitar allá, al día siguiente, la gente me va a visitar para o recomezar ese nivel. Este día, ahora, cuatro meses después, se llevaron a la hamburguesa de miel. . La campaña que iba a propósito de la Copa de los Guajabubes no tenía terreno. Así, ahora, ahora, 10 a 12 años me llamó a la Guajabubes. Hasta ahora, la copa era bueno. Entonces, en cuatro meses, ahora, ahora, el título completo, ahora, con el equipo completo con mi vehículo y lo más importante de estar desempleado no tener sueldo ni siquiera un seguro de salud hoy día él está trabajando con el papá del niño que salvó toda la familia es amiga de él el niño te llama amigo te dice amigo hoy tenés sueldo tenés casa tenés seguro tus hijos tienen seguro también legalmente leí importante verdad seguro porque seguro no sé si es de todo ya son terceras de edad a un millón hoy en día equipo completo pero completo completito qué lindo aquí él y la familia de qué qué lindo era en un mundo en el que vivimos donde a nadie le calienta nada del otro arriesgar tu vida ser buena gente y digo finalmente él sin pensar le cambia la vida por un hecho que le salió del corazón verdad o sea qué 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 gran tipo qué qué ejemplo para una sociedad cada vez más destruida en la cual podía perder su propia vida él fue y arriesgó su vida él no sabía que al día siguiente iba a tener trabajo que iba a tener un sueldo que iba a tener casa que iba a tener moto auto terreno electrodomésticos porque todo eso no solamente la familia del papá del niño la ciudadanía empezó a llamarte freilán tú no me pedían tu número tu número tu número tu número tú te querían conocer porque un héroe son un héroe de la gente al al momento no recogí teléfono a mí eso que la policía primeramente joven la policía joven la policía recataba ese dato ya a mí eso que es siempre con una cualquier cosa que va a vender pero no hay anja sólo por lo que se llama y tengo que vender patagoría porque no hace teléfono y ya ope y llegado ya ahora como me tengo teléfono map y matan teléfono completo ope y acción a la vida o diferente martín si angélica me leí también que él cuando recibió esta casa verá que no esperaba le dijeron que se vaya sin nada que hizo con todas las otras cosas que tenía en su casa anterior tu casa nueva es freilán te dijeron a niegueras amade nada así con lo que está puesto andando a tu casa nueva si hablan deje de cuña caray yo no hay la ser envidia copio cuando se va a más o menos la a la ojada entonces a hacer cosas con mi mía ya se acaten en ese grupo porque no a la escuña no cuando cosa y el ladera entre los perros tu pa mi No me hagas nada. Hay que hacer un remate. Regaló. Entonces... Pueden hacer un reparto. Ah, que regaló. Sí, no puedo subir. No, no, no puedo. No, no puedo. ¿Pueden hacer un reparto? Es completo. Hay sofá, heladera, ropero, tupá. Equipo completo, banho, equipo, completo. ¿Alguna vez tuviste todo eso? No, nunca, obvio. Nunca. Cuando estés vendiendo yo dije nada, que había sido... o no existía. Recondenar la fe. Porque la fe es diferente. De no tener nada a todo. Una familia amiga ahora también. Sí. Angélica ahora trabaja de forma más tranquila, me imagino. No tengo palabras, legalmente. Sí. ¿Sí, Sara? No, que ahora me imagino que trabaja de forma más tranquila y también segura, también solamente para cerrar también sobre eso, Angélica. Con Ander, recopete ahí trabajo digno, Froylan. Sí. Chofer, tus días, el lunes a viernes. Tranquilo ahora, porque antes era lo que surgía en el día. Sí, antes de mí, un día presentado, me ha ido a cunho muy bad. Estuve de lunes a viernes, tranquilo. Sábado y domingo, entre a compartir peces, a hacer, pero lo más importante en ese tiempo a veces a tiempo ahí mismo. Bueno, le mandamos un abrazo ahí, Angélica, a Froylan. Qué grande, Froylan. Realmente un ejemplo de personas, de ciudadanos. Sí, a ver, si la mayoría tuviera mal corazón que tiene Froylan, papá, sería un mundo distinto. El corazón y la gata. Gracias, Angélica. Te mandamos un abrazo. Eso. Un beso ya te quiero mandar, pero un abrazo. Un besito. Llegó a la puta. Llegó a la puta. No se puede ver. Llegó a la puta. Llegó a la puta, compañeros. En la frente un besito. Qué bárbaro será. Angélica tiene novio. Julián se emocionó, no más o menos la historia de Froylan. El corazoncito me tocó. Estás sensible. ¿Qué te pasó? El corazoncito me tocó Froylan. Dios mío. Está todo horrible. Chao, Angélica. Chao, Angélica. No, te das cuenta cómo son. Espera, está hablando Filizola en estos momentos. Está nuestra compañera Rosa Pereira desde el sanatorio. A ver, vamos. Bueno, bueno. Enseguida vamos a arreglar estos problemas técnicos. Vamos contigo, Sego. Sí, Julián. Les cuento que es momento de que te unas a Interasistencia, sí, porque somos tus aliados ideales para fidelizar tus clientes a través de nuestra línea de negocios. En Interasistencia estamos hace más de 30 años teniendo la oportunidad de brindarte contención en los momentos en que más necesitas, siendo así los aliados estratégicos para retener clientes a través de nuestra amplia línea de negocios. Interasistencia. Deja mi cargo. No. Qué barba. No se puede ser caballero. No. Vamos Rosa Pereira contigo. Es más que nada de la situación. Carlos Filizola está hablando y bueno, está mencionando que Jorge Jerez se va a centrar únicamente en la parte médica y bueno, ellos prácticamente en detalles complejos. Unos minutos va a venir porque justamente estaban hablando con el equipo médico y va a venir el senador que hereda el reporte. A propósito de apoyo, senador, ¿hay algunas llamadas por lo menos, es mandatario, colega? Sí, muchísimo. Yo quiero agradecer, eso sí quiero decir, quiero agradecer la solidaridad con el presidente Lugo, ya que yo soy miembro de la bancada y soy del Frente de Guazú, ustedes saben, y hace muchos años que les conozco al presidente Lugo y estoy trabajando en esto con él. Así que le quiero dar un agradecimiento en nombre del Frente de Guazú, de la bancada, de todos los que somos cercanos al presidente Lugo, a toda la solidaridad nacional e internacional, nacional e internacional, impresionante. A nivel nacional ni qué decir, de todos los sectores, no me quedo olvidada por eso no quiero decir, todos los sectores, no solo políticos, la ciudadanía en general y por otro lado a nivel internacional la solidaridad es inmensa, inmensa. A nivel legislativo, decía Salomón, ¿no analizan llamar al suplente del Frente de Guazú todavía? No, 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 ni piensen en eso, hay que ver la evolución. El senador Querey le va, el doctor Querey le va después el reporte médico. Yo no quiero, ya convenimos y nos pusimos de acuerdo que se centralice el reporte médico, los reportes médicos que se están dando desde ayer y va a continuar hoy con el doctor, el senador Querey. Ahora, no, no se habla, nadie habla del tema de suplencia, por favor no vayan a incluir eso, porque eso no se, ni se habla, nada, nada. Sin hablar directamente del diagnóstico del senador Lugo, pero esta clase de intervenciones, por lo general, ¿cuánto tiempo uno hace la recuperación, cuánto tiempo tiene que reposar? Y tiene, tiene, no, lo que pasa es que hay que ver la evolución, no se puede dar, eso le va a explicar después, ¿verdad? La evolución siempre, él está en terapia intensiva, eso ya saben, y va a continuar en terapia intensiva, está muy controlado en todos los aspectos ahí, está muy bien, no puede salir de terapia intensiva. La evolución hay que ver con el correr las horas, los días. Es impredecible. No, no, hay algunos indicios que después le va a decir, ¿verdad? Que son favorables, pero, pero, hay que ver la evolución. O sea, uno tiene que estar siguiendo paso a paso, hora, hora, minuto a minuto. Están en terapia intensiva, y seguramente con el correr las horas, y de los días se va a saber mucho más. Por supuesto, nosotros todos queremos lo mejor para el presidente Lugo, y que él vuelva a su actividad normal, la actividad que siempre hizo pronto, rápido. Pero hay que esperar la evolución que tiene todo paciente, como ya le dijo al doctor Querida Escuché, que está en terapia intensiva y que fue sometido a una intervención quirúrgica como consecuencia del accidente cerebrovascular que tuvo, que ya ustedes saben, ya de público conocimiento. Ahora, senador, usted como médico sabe, ¿este va a llevar un tiempo importante de recuperación? No, lleva tiempo la evolución, ver la evolución que tiene poscirugía, que ustedes ya saben que fue esta más agrugada, ¿verdad?, la cirugía, y usted tiene, lo que hay que ver es la evolución inmediata, y ahora es una evolución inmediata, ¿verdad? Es muy difícil hablar. Siempre el pronóstico, no hay que aventurar una cuestión, por eso no. Pero, obviamente, está estable, eso es importante, un paciente estable, pues una cirugía, ¿verdad?, importante. Ahora, ¿cómo le está retirando? ¿Cómo le está retirando a usted? ¿Tranquilo, confiado? Yo siempre, todos nosotros tratamos de ser optimistas, ¿verdad?, y tener fuerza, y seguir adelante, y, obviamente, le deseamos lo mejor al presidente Lugo. Y, pero, por supuesto, un paciente, una persona que está en terapia intensiva, con este cuadro, a cualquiera le puede preocupar. A nosotros, como cualquier persona, nos preocupa, quisiéramos que no esté ahí, que salga lo antes posible, pero hay que esperar y hay que ver la evolución, y hay que darle todos los cuidados médicos que en este momento tiene, y tiene un equipo excelente de médicos, de profesionales que están con él, encabezados por los toqueréis. Así que, están muy buenas manos y está bien la evolución, queda nomás tranquilo y no apresurar nada. El tema político, todo queda relegado, pero el tiempo... Los plazos. Bueno, eso vamos a ir viendo nosotros, los plazos. Claro, hay plazos que hay que ir cumpliendo, todo eso, pero electoralmente hablando y políticamente hablando, por supuesto, nosotros vamos a encargarnos la bancada en el frente, ni en Monguetá, estamos para hacer el trabajo, y lo que haya que hacer, lógicamente, vamos a seguir haciendo. Hay cronograma y plazos, sí. Pero sin lugar a dudas es un golpe para el Frente Guasú. Pero por supuesto, el presidente Lugo es una persona sumamente importante, es la más importante en nuestra organización, tanto Frente Guasú como en la bancada, ustedes saben, es una persona demasiado importante, no de ahora. Acuérdense que él fue presidente de la República, y nosotros la acompañamos en aquel entonces, 2008. Y antes de eso, está la campaña y después continuamos siempre. Es una persona súper importante. Yo diría no solo para nuestro sector, para todo el país. En cuanto a los reemplazos y todo eso, en nada se habla que se lo va a esperar el senador Fernando Lugo. Y bueno, la Cámara de Senadores seguramente va a estar operando solamente con 44 legisladores. Y bueno, nosotros seguimos aquí aguardando la presencia del doctor Jorge Querey. Ya en minutos más seguramente va a estar saliendo. Bueno, ahí ya en imágenes lo estamos viendo. Y bueno, compañeros, vamos a continuar nada más para poder tener ya de esta manera el informe acerca del estado de salud del senador Fernando Lugo. Bueno, vamos a ver. Acá, acá. Sí, acá sale aquí. Acá, acá sale aquí. Aquí sale el doctor Jorge Querey. Y bueno, vamos a darle paso para que pueda brindar su reporte. Bueno, doctor. ¿Cómo va el presidente? Bueno, en primer lugar, quiero pedir disculpas a los medios que han intentado comunicarse conmigo y que no pude responder o a veces no podemos responder continuamente a eso. Entonces pido disculpas por esa situación, ¿verdad? Durante la madrugada, durante la noche incluso. Segundo lugar, yo creo que ya están en conocimiento de que tuvimos una evolución bastante crítica, vamos a decir, anoche, desde ayer todo el día y a la noche fundamentalmente, por la expansión de ese sangrado, ¿sí? O sea, es decir, aumentó la cantidad de sangrado y con los especialistas, neuroradiólogos de procedimientos intravasculares se intentó, ¿verdad? Se intentó, en primer lugar, hacer un diagnóstico, ¿verdad? De confirmar o no lesiones crónicas que pudiera haber ahí. Y si fuera posible, agarrar y hacer un tratamiento que normalmente se llama endovascular, ¿sí? Habida cuenta de la cantidad de sangre, justamente eso comprimió, comprimió las venas, ¿verdad? Y no se pudo hacer ese tratamiento por ese motivo. Luego, en el curso de la noche, alrededor de la medianoche, tuvimos un aumento del sangrado importante confirmado por tomografía y entonces tuvimos que tomar la decisión de que el doctor Feltes, el neurocirujano, intervenga, es el cráneo del senador Lugo, ¿verdad? Entonces, fuimos a quirófano, salimos a las 2, las 3 de la mañana y, bueno, se hizo todo el procedimiento de limpieza, toalette, se denomina eso y tratar un poco de los vasos sanguíneos que fueron los que estaban sangrando, tratar lo máximo posible de cerrar, ¿verdad? Porque tampoco eso se puede hacer, vamos a decir, indiscriminadamente porque el problema es que eso está en medio de masa cerebral, ¿verdad? Entonces, hay que tener cuidado para eso, ¿verdad? Dentro de todo eso, se hizo, se constató una, por lo menos en ese momento, no había sangrado, sale a la unidad de cuidados intensivos y hoy, bueno, instalamos todos los procedimientos propios que son, se establecen en la unidad de cuidados intensivos, en los pacientes críticos, se programan las máquinas, los monitoreos y los medicamentos correspondientes y esta mañana estamos estables, ¿sí? Estables. La definición es esa, estable. Estable significa con signos vitales razonables, una presión arterial razonable, unos latidos cardíacos razonables, un funcionamiento renal razonable, etc., y sin un sangrado significativo por los drenajes de la herida quirúrgica. Eso, sin embargo, esa evolución del sitio quirúrgico recién puede evaluarse de una manera más o menos estabilizada, vamos a decir en 48, 72 horas, por lo tanto, vamos a estar ahora en un rango todavía de no poder decir claramente, bueno, terminamos con el problema o no terminamos con el problema. Y lo otro es que todos los efectos en un paciente crítico, hay que saber que se afecta todo el organismo, ¿verdad? Varios órganos, pulmones, riñones, etc., y eso se ha conseguido estabilizar y por eso el informe de estable. Estable en el funcionamiento integral y estable en términos de la herida operatoria, el sitio operatorio. ¿Cuál es el plan de trabajo? El plan de trabajo es seguir con este mismo esquema. No va a ser corto, vamos a tener evaluaciones en 48, 72 horas, de todas maneras, por el momento, ahí con el equipo médico, había cuenta de los cambios que pudiera haber, vamos a estar reportando dos veces por día, a ver a la mañana y a la tardecita, y después cuando, en todo caso, si Dios quiere, cuando estabilicemos la situación, podría ser cada 24. Doctor, usted mencionó que el sangrado no es demasiado, por lo menos, por ahora, o sea, que podría darse otra cirugía en caso de que así no me diga. Yo no quisiera adelantar, ¿verdad?, conductas, porque eso hay que evaluar caso por caso y situación por situación. No es sencillo. Hay muchas variables en cada decisión que se toma. Es una decisión donde uno mide muy puntillosamente y hay que tener mucho cuidado porque está el problema y está el problema que genera, vamos a decir, toda nuestra intervención muy agresiva, porque en cuidados intensivos la intervención es muy agresiva. Entonces, eso hay que tener también mucho cuidado. Entonces, preferiría a tu pregunta responder con sobriedad, con el correr del tiempo, con la evolución. ¿Él va a permanecer en terapia intensiva? ¿Cuál va a ser su...? Sí, 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 sí. Sí, va a permanecer en terapia intensiva. Él sigue siendo un paciente crítico. ¿En coma inducido, doctor? Sí, él está recibiendo sedación importante, ¿verdad? Medicamentos que básicamente le desconectan totalmente y permite entonces que la conexión con el respirador, con la asistencia mecánica respiratoria, haga lo suyo, ¿verdad? Que oxigene adecuadamente y que proteja al cerebro, porque también hay que pensar de que está la lesión, pero cuando hay un sangrado eso también golpea, vamos a decir, al cerebro sano, ¿sí? Entonces, hay que proteger eso y todas esas medidas son las que estamos tomando, ¿verdad? Y sí va a seguir en la unidad de cuidado intensivo, sigue siendo un paciente crítico y el pronóstico vamos a darlo en la medida de la evolución. Yo creo que hoy sería muy apresurado agarrar y establecer un pronóstico tanto vital como de complicaciones posibles. Es muy prematuro. Doctor, ¿un aneurisma es lo que se detecta? ¿Por eso se decide hacer este procedimiento más invasivo? No, lo que... Bueno, en realidad ahí los neuroradiólogos, por las imágenes que veían y por la experiencia ellos sugirieron ese diagnóstico, ¿sí? No podíamos confirmar por lo que le expliqué, por el hecho de que la sangre comprimía esos vasos y entonces no pudieron ellos confirmar ahí en ese procedimiento. Pero después, a las una o dos horas, cuando la cantidad de sangre otra vez aumentó, entonces ahí se tomó la decisión y se confirma el diagnóstico, ¿verdad? En el quirófano, ¿verdad? ¿No tenemos médicos calificados o doctores especialistas en lo que es la cabeza, en el caso del cráneo, doctor? Y te voy a decir una cosa, los neuroradiólogos que intervinieron en esto son gente que se formaron en los primeros centros a nivel mundial, ¿sí? El doctor Feltes, el neurocirujano, es una persona reconocida, es decir, aquí hay un equipo de seis, ocho médicos trabajando, no soy, yo coordino, vamos a decir, a todo un equipo gigantesco que está detrás de esto y estimo que la calidad de los colegas que nos están acompañando ahora en todas las áreas son personas de primer nivel. Hola, doctor. ¿Se detectó una malformación congénita, supuestamente, doctor, que habría provocado esta situación? Sí, cualquiera de nosotros puede tener un lunar o ustedes habrán, hay gente que lo tiene, ¿verdad? Un lunar con venas ahí en el lugar y se lastima y sangra. Bueno, eso uno puede tener en el cerebro y tener toda la vida y no percatarse de eso, ¿verdad? Entendemos, doctor, entonces que esto pudo haberse despertado, ¿cómo lo hizo? ¿Momentáneamente sin ningún, como dando señal al cuerpo o el cuerpo da señales de todo? Ese ya es un análisis que creo que queda más ya para una evaluación así, científica o evaluación incluso. ¿Y el salud? Pero, en realidad, como es un paciente que no es que tiene solamente este problema, es un paciente que tiene otras dificultades, vamos a decir, en su salud y por todos conocidos, ¿verdad? O sea, no quisiera entrar en los detalles porque, como dije ayer, estamos dando información a veces que solamente la familia debiera manejar, pero como él es una persona pública, entonces debe aclararse todas las versiones o lo que se dice, pero tampoco quisiera entrar en tantos detalles, por favor. ¿Pero con riesgo de vida, doctor? No, miren, cuando un paciente está en terapia intensiva hay riesgo vital. Hay riesgo vital. Hay riesgo vital. Y hay riesgo de complicaciones. Este tipo de... Entonces, esa es tu pregunta, lo que te digo es lo siguiente. Mi respuesta es muy sencilla. Todo paciente que va a cuidados intensivos es porque tiene un riesgo vital, algún grado de riesgo vital y algún grado de riesgo de complicaciones. Después de lo ocurrido ayer, doctor, ¿a raíz de qué ocurre ahora este sangrado y es que aumenta este tipo de casos, digo? Lo que pasa es que probablemente... Bueno, no me gusta esta expresión porque es especulativa, ¿verdad? Pero de todas maneras había la pregunta. Vuelvo a reiterar, él es un paciente que estaba con varias medicaciones para su coagulación, para su presión, etc. Y, aparte de eso, hay que considerar que, entonces, esas lesiones se problematizan, te decir. Quizás esa lesión hubiera sido pequeñita si no estaba en las circunstancias previas que él tenía. Ahora, más allá del exterior, ¿no existe esa posibilidad más adelante? En este momento no hay ninguna consideración de eso, ¿verdad? O sea, creemos que se le está ofreciendo al presidente Lugo todo lo que la tecnología la pudiéramos haber tenido en cualquier lugar del mundo. Sin embargo, nosotros siempre estamos... Desde luego, ustedes se imaginarán que el compromiso nuestro es ofrecerle lo mejor posible, ¿verdad? Doctor, en base a su experiencia, ¿en cuánto tiempo el senador podría nuevamente estar normal por el sí de alguna forma o valerse de sí mismo nuevamente? No, no quiero arriesgar esa respuesta, por favor. Doctor, comparando el día de ayer con el de hoy... Por lo que te aprecié, quiero que seamos más responsables y serios porque esa sería una respuesta totalmente especulativa de mi parte. Comparando el día de ayer con el de hoy, ¿no se puede hablar de una mejoría? De estabilidad. De estabilidad de un paciente crítico. ¿24 horas y días cruciales, 24, 48, 72, doctor? Sí, 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 claro. Las primeras horas y días son tremendamente importantes. O sea, vamos a poder definir si eso se está encaminando adecuadamente o estamos ante una situación de mayor inestabilidad que espero que no sea la evolución. Doctor, ayer hablaban de esperar por lo menos 48 horas para oxigenar el cerebro y luego tratar de despertarle al senador. ¿Eso cambia ahora o vamos a esperar más? Vamos a esperar más porque eso sucede después de la cirugía. O sea, antes de la cirugía, ¿verdad? Ahora, acordate que es un cerebro que fue operado. Y operar significa tocar, aspirar, cauterizar, etc. Y entonces eso implica cierto grado de injuria. Entonces hay que proteger el cerebro. ¿Cuál es el próximo reporte? Y esta tardecita, a las 6, 7 de la tarde voy a estar dando... ¿El mensaje de la ciudadanía, el Estado General del Senador Fernando Lugo? Un paciente crítico con intervenciones múltiples que a las horas de evolución de esas intervenciones está estable. Y esperemos seguir de esa manera. El pronóstico aún es muy temprano para hacer. Gracias. Gracias. Jorge Querey, el doctor, entonces, haciendo ende vocero sobre la situación del senador Fernando Lugo. Y bueno, un paciente en estado crítico. Las horas siguen siendo cruciales, teniendo en cuenta que él está en terapia intensiva. Y bueno, vamos a parar la evaluación. Y ya en horas de la tarde se va a dar un siguiente reporte, teniendo en cuenta que se trata de una figura pública, de una autoridad. Y bueno, ya compañeros, ustedes, todo el reporte ya lo tuvieron en vivo. Bueno, eso aclaraba Querey. Obviamente, al ser un senador de la República, es de interés general. Esto no solamente es las informaciones para los familiares. Seguramente es la prioridad de los familiares primero y después es la opinión pública. Gracias, compañera Rosa. A ver, cuando una persona entra a cuidado intensivo, terapia intensiva, ahí lo ya es 50-50, la posibilidad. Después va mejorando o va empeorando. En este caso... Es crítica su situación. Es crítica. Es pésima. Lo que decía el doctor, hay un riesgo vital, dice. Él lo dijo, mejoró o no mejoró. Lo dijo, es estable. Si está mal, está establemente mal. O no sé cómo te explicar. Y aparte estamos hablando de un ACV. En mi experiencia, tuve familiares que sufrieron de un ACV y es un cuadro bastante complicado. Hay situaciones y pacientes que de por ahí viven unos tres meses más, pero con la mitad del cuerpo paralizado o con la totalidad del cuerpo paralizado. Verás, son varios... Panoramas. Panoramas que se pueden dar a raíz de eso porque es un golpe muy fuerte que se le da al cuerpo. Y se va a evaluar. Esto va a ser minuto a minuto la información. Con un detalle no menor. Como también se va a dar. Sí. Él fue intervenido... Cuatro horas. Quirúgicamente para descomprimir justamente lo que mencionaba. Un neurismo. Un sangrado. Un sangrado. Un sangrado del cerebro. Lo intervino el doctor Carlos Felte, que es uno de los mejores y no el mejor neurocirujano en nuestro país. Y uno a partir de ahí dice lo compleja que era la situación del expresidente. Su situación va a continuar seguramente crítica y va el famoso las 48 horas posteriores a la intervención son claves. A eso hacía referencia, querido. Entonces, a partir de ahí yo creo que vamos a saber la situación real y la evolución real de Fernando Lugo posterior a esas 48 horas. Claro. Lo que pasa es que estos procesos no son rápidos. No, no, no. No son en el momento. Llevan su tiempo. Que el cuerpo se recupere y se adapte a su nueva situación. Lleva un tiempo, ¿verdad? Y también si se va a poner en peor estado, el cuerpo reacciona inmediatamente, ¿verdad? O sea, de un minuto a otro minuto puede ponerse mal. Puede cambiar. Bueno, a ver, ¿cuáles son las acciones del Senado, verdad? ¿Quién va a estar en su lugar? Hasta ahora dicen lo vamos a esperar. O sea, ¿qué van a esperar? Tienen que poner un reemplazante y después vuelve. Después, en todo caso, se lo repone. Igual, Fernando Lugo no va a ser nunca mal, Fernando Lugo. Igual, vamos a decir que el que está en la lista de la suplencia del Frente Guasulla es Ramón Roberto Colmán Sánchez. Ya esto, si es que el Senador no puede llegar a asumir particularmente, creo que va a ser una situación bastante complicada. Pero ya estaría asumiendo a esta persona en su lugar. Bueno, tenemos que venderse. Vamos contigo. Sí, llegó Revita, la primera prepara oncológica del país. Cuenta con planes de salud exclusivos para estar cubiertos contra el cáncer. Desde la prevención, la detección temprana con una diversidad de tratamientos. Cuidados paliativos, sí, el cáncer es una enfermedad compleja. Y ahora tenemos la posibilidad de contar con cobertura si llegáramos a necesitar nosotros o nuestros familiares. Podés pedir más información o contactar al 021-216-6000 o ingresar a www.revita.com.pi. Revita prepara oncológica. Estamos justo cuando lo necesitas. Y llegó Baza Capital. Sí, querés saber una manera inteligente de enfrentar esta inflación. Invertí en fondos mutuos vistas de Baza Capital. Porque con los fondos mutuos de vista podés contrarrestar esta suda de precios invirtiendo lo que te sobra cada mes. Con la facilidad de tener tu plata disponible cuando quieras sin costos de entrada ni salida. Podés invertir desde 500.000 guaraníes con una tasa del 5% anual y desde 100 dólares. Con 2% anual. No dejes durmiendo tu dinero y sacale provecho con los fondos mutuos vistas de Baza Capital. Baza Capital. Somos conductores de tu inversión. Y llegó Farmacenter. Sí, porque tenés que aprovechar este mes de agosto ahorrando todos los días. Disfrutá de descuentos especiales de hasta el 50%. Domingos y lunes exclusivamente en la web y en la app. Miércoles y jueves comprando desde el call center, app, web delivery o autofarma. Los mates puedes aprovechar con tu tarjeta de afinidad de Baza. Y los viernes y sábados en todos nuestros puntos de ventas y canales habilitados. No importa el día que elijas, siempre hay un beneficio para vos. Farmacenter te cuida. Estamos escuchando este TVT de Tecnotronic. Tecnotronic ha venido a los 90. Sí, señor. Unos truchos vinieron al teatro del Club Aguayo. Eran brasileños, no sé qué. Vamos a la pausa. El trucho Emilio Marín vino a Emilio Pudín. Señoras y señores, estamos disfrutando de este jueves. El duro de callar poniéndole mucha onda. Claro que sí, 34 minutos en las 9 de la mañana. Pausa, una pausa y ya volvemos. ¡Vamos!